Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de informe diario en el canal de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente, también conocido como Pichudinho, y hoy, ya que estamos en Semana de Clásico y tenemos todo ese ambiente clásico para manejar un poco, vamos a hablar de jugadores que han pasado por los dos clubes del Clásico de Avellaneda, que han vestido la camiseta roja independiente y la camiseta celeste y blanca de Racing. La verdad que es una lista muy extensa, pero para hacerla un poco más corta voy a agarrar 5, que fueron muy históricos y muy recordados y que me parece los más relevantes, y después los últimos 5 que vistieron la camiseta de ambos clubes en distinto orden, tampoco eso es lo importante. Así que sin más preámbulo, comenzamos. El primer jugador de la lista de los más recientes es el más reciente, de hecho lleva menos de un año en Racing, Ignacio Piatti. Jugó en Independiente en la temporada 2009 y 2010 con 35 partidos convirtiendo 8 goles. Un paso no muy laureado, de hecho no ganó ningún título y se fue sin pena ni gloria del club rival de la Academia. Llegó a Racing traído por Juan Antonio Pizzi, todos sabemos que Piatti es un caudillo de Pizzi, es un jugador que lo ha acompañado a varios clubes, especialmente en San Lorenzo donde han sido campeones. Es un mediocampista que está en las últimas pases de su carrera, pero vino a Racing a aportar un poco de jerarquía y así completó su paso por los dos clubes de Avellaneda. Continuando con la lista de los más recientes que han vestido ambas camisetas, tenemos a Leonel Miranda. El jugador salido de Independiente convirtió 2 goles en 35 partidos entre 2013 y 2015 con los vecinos de Racing. Leonel Miranda llegó a Racing pedido por BKCC en enero de 2020 y luego su préstamo fue adquirido al Club Tijuana, por lo cual Miranda ahora es jugador de la Academia y bueno, también vistió ambas camisetas. El siguiente jugador es el defensor central o mediocampista central, Nery Andrés Domínguez. Jugó en Independiente en 2017, 35 partidos, 2 goles, campeón de la Copa Sudamericana 2017, para luego directamente pasar a Racing pedido por el Chacho Coudet, que lo conocía muy bien de Rosario Central. En Racing ya jugó más de 100 partidos, creo que se cumplió hace muy poco su partido número 100 con la Academia, dos títulos, la Superliga 2018-2019 y el Trofeo de Campeones 2019, tres clásicos ganados hasta la fecha. Un jugador, un gran jugador, a mí me encanta, me parece que quizás ahora mismo no está en su mejor nivel físico o futbolístico, pero yo creo que es un jugador de gran jerarquía que bueno, ha vestido ambas camisetas del clásico de Avellaneda. Posteriormente tenemos a Sergio El Chino Víctor, salió de Independiente, jugó entre 2008 y 2010, 29 partidos, ningún gol, y luego llegó a Racing y jugó entre 2016 y 2018, 50 y tanto de partidos, dos goles. Un jugador que nunca terminó de destacar en la Academia, de hecho luego de 2018 siguió siendo parte de Racing, pero pasó por un par de préstamos, rebotó un poco y finalmente se desligó al Club Celeste y Blanco de Avellaneda y también logró completar ese paso por ambos clubes de Avellaneda. Luego más, como una curiosidad, tenemos a Gabriel Arias. Gabriel Arias hizo inferiores en Independiente, pero fue rechazado y luego volvió al sistema juvenil de Olimpo. El arquero de, actualmente arquero de Racing, que pasó por Defensa y Justicia, por Olimpo como ya dijimos, por Unión La Calera, llegó a Racing el 2 de julio de 2018 por un poco menos de un millón de dólares, traído por la Secretaría Técnica y el Chacho Coudet, yo creo que ese millón de dólares ha sido una ganga con el pedazo de arquero que ha conseguido Racing, pero tuvo un muy breve paso por el otro club de Avellaneda, aunque no llegó a debutar en primera. Ahora comenzando por los jugadores más históricos que han vestido las dos camisetas. Este quizás no vistió las dos camisetas como jugador, pero Humberto El Bochamasquio jugó en Racing y luego fue técnico de Independiente. Ganó el conocido triplete de Torneo Local, Copa Libertadores y Copa Intercontinental, convirtiendo a Racing en el primer equipo campeón del mundo del fútbol argentino. Y luego en 1973 dirigió a Independiente y ganó la Copa Libertadores y la Copa Interamericana en el Club Diablo. Posteriormente tenemos a José Omar Pastoriza, ídolo total del club vecino del Club Atlético Independiente. Jugó en Racing entre el 64 y el 66 y luego en Independiente pasó directamente a Independiente entre el 66 y el 72. Obviamente, como ya dijimos, es un jugador mucho más identificado con Independiente, pero también como entrenador dirigió a los dos clubes. También dirigió a Racing en la temporada 81-82 y luego dirigió en un par de ocasiones a Independiente, incluso en 2004, y el propio Pato Pastoriza murió en el año 2004. Un jugador, nada, ídolo total independiente, pero también tuvo un breve paso, quizás más efímero, quizás que la historia ha borrado un paso por la academia. El siguiente jugador también tiene un toque, un contacto con la historia de Pastoriza. Estamos hablando de Miguel Ángel Mori, un jugador que jugó en Independiente entre el 64 y el 66 y fue traspasado a Racing en un intercambio en el cual él pasaba a Racing y Pastoriza pasaba a Independiente. Todo esto orquestado por Juan José Pizzuti, que era el técnico en ese entonces. Con Racing, Mori ganó la Copa Libertadores 1967 y la Copa Intercontinental 1967, y como ya dijimos, con Independiente había logrado ser bicampeón de América, no logró ser campeón del mundo porque se cruzó con el todopoderoso Inter de esa época, que le arrebató esas dos finales, afortunadamente para Racing, que pudo conseguir el primer título de campeón mundial del fútbol argentino. Después tenemos a Norberto Raffo, el delantero goleador, debutó en Independiente en 1960, luego pasó por otra cantidad de clubes de fútbol argentino, incluyendo algunos como Banfield y algunos más, y luego llega a Racing en 1967, también pedido por Tito Pizzuti, para reforzar lo que había sido el equipo campeón del torneo local 1966, que se iba a enfrentar a la Copa Libertadores, que finalmente terminó ganando. Raffo jugó 63 partidos en Racing entre 1967 y 1969, y convirtió 26 goles, un goleador que nada, ayudó muchísimo a la obtención de estos campeonatos, y fue una pieza clave en el conocido equipo de José. Para finalizar, tenemos un jugador quizás un poco más reciente, es Martín Vita, campeón de la apertura 2001 con Racing, había salido de ferro, pasó luego por Independiente, y luego pasó directamente a Racing, en lo cual algunos hinchas consideraron una traición. Fue el máximo asistidor de ese torneo que Racing terminó ganando, y en Racing jugó 56 partidos, hizo un gol y completó 20 asistencias, y luego en 2003 se fue de Racing y no volvió a pisar ningún club de Avellaneda, aunque logró darse el gusto de pasar por ambos. Y bueno, aquí termina esta pequeña recopilación de algunos jugadores que vistieron las dos camisetas de los clubes que se enfrentan en el Clásico de Avellaneda, y se enfrentarán este sábado. Pero nuevamente, ¿qué te parece el Clásico? Y si no, más enfocado a lo que fue el video de hoy, ¿vos recordás algún otro jugador que haya vestido las dos camisetas que vos consideres más relevante, o que te parezca muy significativo para ambos clubes? Podés dejarlo en la caja de comentarios. También te pedimos que te suscribas, que le des like si te gustó el video, y que le des a la campanita para estar siempre enterado de los nuevos videos e informes diarios de Racing Maníacos. Nos vemos en un nuevo video y aguante la academia. Hasta luego.